Bueno, un compa lleva varias semanas pidiéndote que hables de un momazo, pero nunca le haces caso. Y la perra seguía y seguía... Oh, this new crazy mother... Un Guillermo desquiciado y con ganas de llamar la atención entrará en un reality show donde todo lo grotesco, racista e ilegal se juntará para la creación de unos buenos momazos. En cuanto conocí a mis compañeros, sentí que eran parte de mi familia, solo que mucho más pobres. Bien, perros, como ustedes sabrán, los momazos pueden venir de cualquier lado y obtienen un significado especial cuando una frase inocente de una caricatura para niños se vuelve la plantilla perfecta para expresar los sentimientos menos family friendly. O en otras palabras, los memes que de verdad hacen que nos caguemos de risa. Y en ocasiones, tanto la frase como la situación se juntan para hacer los momazos con el humor más negro posible. Es por eso que hoy hablaremos de una de las series más políticamente incorrectas en la historia de la televisión, La Casa de los Dibujos. A veces me corto para aliviar el dolor, jejeje, es bueno. Una serie animada para adultos que parodia el formato de reality show que nos recuerda bastante a Big Brother. Sí, esa mierda, pero aquí de una forma exagerada y llena de obscenidades, desnudos parciales y chistes racistas. ¿Cree que eres nuestra sirvienta? ¿Por qué eres negra? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amo el racismo! Así que en esta serie creada por Dave Jesser junto con Matthew Silverstein y estrenada en 2004, tenemos a este grupo de personajes trastornados con un nulo sentido de la moral que a su vez parodian a personajes famosos de la cultura pop. Tenemos a un vanidoso Superman que se pone bien cachondo el hijo de su puta madre cada dos segundos. Una princesa de Disney racista que es fanática religiosa y que tiene un monstruo en la vagina. Una especie de link homosexual, una mezcla entre Bob Esponja y Stimpy que solo está de relleno, una parodia de Betty Boop, emo y psicópata con problemas de bulimia y anorexia, un pitochu que solo quiere romper madres y un puerco que se la pasa defecando en todos lados. ¡Puta! Con solo describir a los personajes ya nos ganamos 30 reclamaciones por no cumplir las reglas de la comunidad. Perdón, YouTube. ¡Juro, puta madre, por Dios, que me cortaré la puta cabeza! La Casa de los Dibujos solo tuvo un total de 36 capítulos distribuidos en 3 temporadas, pero creo que no hacían falta más. 36 capítulos son más que suficientes para exponer todas las ideas más retrógradas y discriminadoras del mundo. Y basta con que tu abuelita vea solo 5 minutos de cualquier capítulo para que le dé un infarto. No estamos dando ideas, perros. Y seguramente ver esta serie te hizo acreedor de unos buenos chingadazos por parte de tu jefecita cuando te cachaba viéndola. Pero a pesar de todo lo que está mal en esta serie, principalmente por los malos mensajes que deja, no podemos negar que verla de vez en cuando nos aseguraba un par de carcajadas y hacía por momentos más agradable nuestra miserable existencia. ¿Por qué me odia tanto, morocha? Yo no fui quien la hizo negra. Y bueno, a pesar de todas las frases memorables de esta serie, hoy estamos ante un momazo antiguo, de esos que incluso podrían catalogarse como uno de los primeros memes en la historia de la humanidad, cuando ni siquiera sabíamos qué significaba meme en primer lugar. Pero como nosotros somos expertos en revivir memes antiguos, y sobre todo porque ustedes lo pidieron mucho, aquí está, el de la perra que seguía y que no paraba de mamar. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora hasta los memes nos hacen sentir viejos. Y este momazo proviene del primer capítulo de toda la serie, titulado Latina Caliente, estrenado el 27 de octubre de 2004, en el que los participantes del reality llegan a la casa y tienen sus primeras interacciones. Todos se están llevando de puta madre hasta el momento en que llega Morocha a Morocha, una promiscua cantante que resuelve misterios. Y la princesa Clara, la racista, la confunde con la servidumbre, así que las cosas se ponen tensas en el lugar. Claro que todo se arregla con alcohol y una descontrolada fiesta que acaba en unos buenos tijerazos entre Morocha y Clara. ¡Ja! ¡Chista interracial! Por su parte, Sander no paraba de hablar de su novia a la que tiene que salvar. Fuerquísimo hace del baño en todos lados. Le queda bien el nombre, ¿no? Link Link se quiere madrear a todos y Lulu de cartón se emperra porque Link Maricón no le hace caso y prefiere meter cizaña en el resto de los integrantes en vez de ser un ícono sexual de los años 20. Pero bueno, la escena del momazo es aquella en la que Clara intenta arreglar las cosas con Morocha y le pide disculpas para que pueda ser aceptada en el grupo. Pero en lugar de suavizar la situación, la termina cagando aún más y ocurre lo siguiente. Todo tu pueblo tiene un temperamento terrible. No, y esa fue una disculpa de porquería y la perra seguía y seguía... En fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación de los mejores Guillermos Insoportables. ¡Suscríbete al canal! Y antes de despedirnos, nos gustaría mandarle un saludo a... Que fueron algunos de los que comentaron en el video anterior pidiendo la historia de este memazo. ¡Muchas gracias a todos! No te olvides de dejar tu like en nuestra página de Facebook porque es ahí donde podrás encontrar la plantilla de este y de todos los momos de los que hablamos para que así puedas mandarnos tus propias creaciones y aparezcas en el próximo video. Como ya saben, si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse nada en el futuro. Estaremos escuchándonos la próxima semana en otra historia detrás del meme. Yo soy Rodo Valde... ¡Adiós!